Un enfrentamiento entre el mismo ejército y un comando armado de la delincuencia organizada que dejó un saldo de cuatro personas sin vida, esto en el mismo municipio de Guadalupe, en lo que es la colonia Xochimilco. Los hechos fueron reportados cerca de las seis de la tarde sobre la avenida Xochimilco y la calle Ipiña, esto en la avenida colonia Xochimilco. Los pistoleros quedaron sin vida en el interior dentro de esta camioneta Jeep Patriot Color Arena. Dos personas en el frente y dos personas atrás en esta camioneta Jeep Patriot. El árbol fue resguardado por decenas de elementos de las fuerzas federales, así como también elementos de la policía ministerial. De acuerdo con las primeras investigaciones, se menciona que esto fue gracias a una denuncia anónima por parte de vecinos de este sector. Cuando llegan los elementos militares a checar la zona, fue cuando son sorprendidos por estos cuatro sujetos armados dentro de esta camioneta. Sin embargo, estas cuatro personas pierden la vida a balazos por los mismos elementos militares. Juan Carlos, se ha mencionado que esto podría tener relación con los hechos violentos ocurridos horas antes en lo que es el municipio de Guadalupe, con los dos elementos policíacos de Guadalupe. Sin embargo, ya serán por parte de las autoridades, por parte de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León en las próximas horas, en los próximos días, que se dé a conocer la versión oficial de los hechos.